Voy a grabar ya wey, una vez en calor Ok, como pueden ver aquí tengo un super invitado Nuevamente, un Creeper ¿Puedes saludar al señor Creeper? Hola amigos, aquí su compa Hola amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí su compa el Benitez Ahí voy No me pegas pues, ya te escuché wey Y esta es una nueva serie No voy a decir de que dan la idea Porque son mentroles, dice el pinche del Morpheus Al trama de esta serie Va a ser, voy a tener un invitado, un solo invitado Y cuando muera A la verga el invitado Ah, no tiene No es moderador ni nada O sea que tiene que ser lo posible para sobrevivir Que casi es una misión imposible Esta a nivel 6 wey De dificultad del server, así que ¿Nivel 6? Si moh wey ¿Y si te mueres tú que yo ahora soy el líder del mundo o que pedo? No, la verga, yo soy inmortal wey En esta serie ¿Tú eres inmortal? No mames Ey, compas Suscribanse a este canal Esto es un ultraje Yeah Este, entonces vamos a empezar a construir wey Y a empezar a juntar comida wey Si no te va a llevar el venus wey De hambre wey Yo aquí tengo 64 Bistex wey Así que Ah pues ven inventando unos no No, no se puede wey Eso sería trampa wey Así que Ah, o sea yo tengo que hacer todo wey A huevo ¿Y en serio eres inmortal o nomás por trolo dijiste? No, nomás por trolo wey Pero huevo, huevo a renacer Soy como el ave fénix wey Como el ave fénix No mames Me está grabando bien chingón wey Mi pinche Minecraft a la verga Ok Va a que sea una pinche casa No, 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 no ¿Qué pedo? Mmm, pues sí Ay, se me cayó el pollo Eh, hijo de su Jejejeje Vergazo Ay, hay pollos wey Una vez se empieza a juntar wey ¿Qué pedo? Ey ¿Qué pedo pincho? ¿Es por el spam o qué pedo? Oh no wey Pinche gallina corta muy rápido para mí Ok Yo hace una mesa de trabajo Por si la quieres usar Ok ¿Y por qué la palabra Trollo, güey? Sé que quiere decir, pero ¿por qué la dices mucho, güey? Porque Mis amigos Con los que juego Play Utilizan mucho esa palabra Y en cuestión me la pegaron Pero es como que Antes no la decía mucho, era como que se la decía A la gente que se la tenía que decir A los trolls Y ahora ya la digo como que a todo mundo Es como que trollo No sé, estoy en la escuela y le digo que alguien es un troll, güey ¿Pero sabes qué quiere decir troll o troll o bien? ¿Lo que es? No, güey, tengo que checar el brandy chino, güey Trollo que le dicen es una pinche Este... ¿Cómo te diré, güey? Lo usan los pinches españoles Los españoles y los argentinos Y cierta gente de Latinoamérica, güey Para decir este homosexual, güey ¿Homosexual? Sí, güey, troll o güey, quiere decir eso Loool feo Quiere decir Ahora sí, ya vulgarmente puto, güey Quiere decir eso, güey Ya, o sea, es algo vulgar, puedes decirlo, güey Trollo Entonces tú eres un troll o Ay, ay, ay No Pero tú lo dices troll o por troll, ¿no? De la... Yo lo digo por troll Porque como lo utilicen en Estados Unidos Que es de troll Que nomás están chingando su madre, ¿no? Ajá, que nomás están ahí de putos Picando fallo Oye, ¿y qué rollo con tu pinche plática seria con Benítez, güey? ¿Y esa... ¿Fue una actuación o fue verdaderamente del corazón, güey? No, fue del corazón, güey Estaba llorando mientras hacía... Bueno, no, no, no estaba llorando, pero... Pero sí fue seria, güey Fue 100% serio No, está chido, güey Estuvo chido en ciertas partes, pero de todos modos, güey, o sea Es algo que no se puede controlar y es bueno a veces, güey, que... Pues, ¿qué opinan por lo menos, no? Yo creo, güey Sí, güey, o sea, mínimo hay que decir... Hay que... No, no hay que ser sentimentales, pero sí decir que... Que no mames, güey Sí, güey Ven a un... Ven a un Ikencres fácil, Coto Sí, güey Pues sí, eso sí, güey Está cabrón, güey Pero... Te digo, güey Como te decía en mis últimos videos, güey Sí se pasaron de calabazos, güey Pero está bien, no me vale queso, güey Con que a... A la gente le guste, güey Con tú que le pongan 10 dislikes Y le pongan 50... Likes, güey Para mí, para esas personas, güey Está todas madres, güey Me cago Sí, güey Es lo que yo dije en mi video, güey Con que a una persona le gusten los videos Ya, ya... Ya me siento yo bien, güey Sí, a huevo, güey Yeah, güey O sea, me gusta invitar a la gente, güey A la pinche de mis... A veces cuando... Me gusta, ¿sabes qué pedo, güey? Me gusta y no me gusta No sé todavía, güey Pero... Sería... No profesional decirlo, güey Este... Hacer los gameplays yo solo, güey Me gusta porque... Pues me gusta, güey ¿A quién no le gusta jugar, no, güey? Pero, este... No me gusta a veces, güey Porque... Me quiero acabar la pinche Lo que quiero hacer, güey Lo que le quiero enseñar a la gente Me lo quiero acabar ya así Pum, 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 pum Y a veces... A veces no, güey O sea, como un let's play O algo así, güey Lo quiero terminar de putazo, güey Porque me... Me... ¿Les esperas? No, no, no Me enfoco en el juego Quiero seguir jugando la historia, güey El modo historia, güey Que estoy jugando, güey ¿Y en todo o no más Minecraft? En todo, güey No, no, lo que sea, güey Pues en sí, nada más lo que he grabado Es puro pinche Minecraft, güey Pues sí, güey Pero ya sería cualquier tipo de serie, güey Quiero... No sé, güey, como... Avanzar a hacerlo, güey Pero... Digo, tranquilón, tranquilón Porque... Si no, luego que voy a grabar, güey No, yo... Lo que me pasa es el internet, güey O sea, como los videos de Minecraft no... Los de 10 minutos no viene empezando tanto Como 10 megas... No, digo, como 100 megas, 150 Pero como mi internet es... Yo vivo en México, güey Tú vives en Estados Unidos, ¿no? Sí, mon Y en México el internet es un asco, güey Es una patada en la... Y los que viven en México no me van a dejar mentir, güey Es una patada en las pelotas, güey El internet de México ¿Y en Chafón o qué? Sí, güey, es un asco, güey ¿Sigue siendo el Telmex el mero bueno o qué pedo? Sí, güey... No, ahorita pues Telmex sigue siendo porque es como el... El más conocido, güey Pero ahorita yo creo que el yo, güey Porque el yo está metiendo... Bueno, ahorita pinche publicidad aquí, ¿no? Pero el yo está metiendo... Fibra óptica, güey Ajá Y eso lo hace mucho más rápido el internet Y no mames No mames Sí, la fibra óptica es lo mejor de todo, güey Eso, güey Pues no hay mucha diferencia, güey Aquí todavía muchos usan el pinche... Lo que están usando más es el cable, güey Ya de la... Del telecable, güey Ajá, eso es lo que usan para el internet Lo que sé Es que... Eh... ¿Cómo decirte? El... Digo, yo como está metiendo fibra óptica el internet es más rápido Pero... ¿Quién sabe? Ya... No, es lo mejor, güey Aquí es la mejor tecnología también a fibra óptica, güey Y está por lo que es el G4, güey Esas mamadas, güey Que ya es este... Satellitario, güey Todo el pedo Pero no muy bien funciona en todos lados, güey Sí, güey Ya es el pedo también No te creas aquí, güey A veces está buena la conexión A veces está mal, güey Yo en el Playstation Y a veces en este caso, güey En el Playstation Luego no me puedo conectar contigo, güey En el... Que tenemos que agarrar otro host, güey Que nos... ¿Así de larga la casa o qué pedo, güey? ¿Estoy qué? ¿Así de larga la casa? O... Como por acá, no No, no me va a dormir Pues no va a ser para dormir, ¿no? Supongo No vamos a dormir juntos, güey También, no mames Chequei Guy Ahora sí te voy a decir Eres un tirolo Si, güey Quieres decir eso, güey O... O ya viene la noche Ya viene la hora de tu muerte No, güey Me voy a esconder abajo Y ahí me voy a poner una piedra Hasta que amanezca, güey Hasta que amanezca, güey Ey, güey Aguanta Entonces... ¡Aaah! Tengo aquí ahí hechas, güey Y picos ¿Dónde? Ah, hay que hacer un baúl, güey También, güey Ahí madera, güey Oye, ¿qué no se supone Que no me puedes dar nada? Pues no, güey Pues es el chiste Es un survival Survival Pero me lo estás dando ¿Qué? Oh, no De lo que haya construido Sin truco, güey Sí, te lo doy, güey No hay pedo, güey No me importa Ah, ok Ah, o sea No me puedes dar Como los pollitos Que los hicimos Ni yo los estoy usando, güey Eso lo sé Que estaba haciendo La prueba de tu minitens, güey Pero No sé qué pedo, güey No sé qué pedo Ey, güey No hay ovejas aquí, güey ¿Por qué nos trajiste este spawn? Pues no me gusta Ese pinche del 1.8 Porque te sale Te saca cerca Como de pinches ¿Cómo? Manglares, güey Ese es para chingada, güey Mira, güey Aquí pago una sopa, güey Mira Un chingo de hongos, güey Agüero, güey Ya te lo degané todo, güey Y acá hay un chingo de carbón, güey ¿Qué es más importante? ¿Los hongos o el carbón? Los hongos, güey Te dan alimento de volada Oye, la otra vez Estaba en mi servidor, güey Y me percaté De que había hongos En el cielo, güey ¿En el cielo? Sí, güey Hicieron spam ahí O no sé qué mierda, güey Hongos de marihuana, güey Neta, güey Voy a grabar ahí en el servidor, güey Están cerca de donde está Una pinche feria, güey Andaba quebrando unos cuadritos, güey Y vi hacia arriba, güey Y dije Espera, ¿qué vergas es eso, güey? Y vi si eran unos pinches hongos, güey Todos bien trolos, dices tú Trollos, güey Trollos Hongos trolos, güey Qué mamada, ¿no? Hongos trolos Voy a poner un poco de luz Así para que veas quién te chinga Ínimos a ver quién me explotó Por el tracé, ¿no? Le quité el anticreeper, güey A esta madre Así para que te salga un troll por ahí Y cabum ¿Qué le quitaste? El anticreeper es un plugin Para que no aparezcan creepers, güey ¿Lo quitaste? Simón O sea que sí hay creepers Oh, claro que sí Hasta ahorita no he visto ningún monstruo, güey Está en la dificultad más alta, güey ¿Qué pedo? No, sí que quede, güey ¿Cómo? ¿Abierta? Sí, güey Edición extrema, güey ¿Y qué quieres? ¿Que corras y viene un creeper? Edición extrema, coño Ok, a ver Vamos a agarrar esta mierda Unas palas Vamos a cambiar el piso de volada, ¿no? ¿O qué? Yo me escondí Jajaja, güey Tenemos que seguir trabajando, trolón Ahí, güey Aguas, porque te... Aguas, aguas Fuera Maldición Hay que fundir Hay que fundir la piedra ¿Para? ¿Pasar el piso? ¿Pasar el piso? Sí, piso de piedra, pero piedra sexy ¿Piedra sexy? Ok Una piedra fea Yo voy a checar aquí afuera Si no hay nadie Digo, yo sé que es salvador Pero tienes que hacer paro Si llegué en un creeper Me tienes que avisar, ¿eh? No lo vayas a meter aquí Creo que me siguen, güey Creo que me siguen Me siguen un esqueleto Y me siguen un pinche, este... Una araña, güey Ten cuidado ¿Ya hiciste espada, güey? Aguas, aguas Arriba de ti Arriba de ti, coño ¡Coño! ¡Corre, güey! ¡No! ¡Corre! No es gracioso No tengo espadas ni nada Yo casi muero, güey No tengo comida Nada de comida No, tengo un pollo asado Es todo lo que tengo de comida Come, ¿por qué? Si no ¡Ah, no manes! ¿Te envenenas con el pollo crudo? No sabía ser mamada ¿Te envenenas? Sí, güey Con el pollo crudo, güey ¿De cuándo acá, güey? No me digas eso Me voy a morir No, neta, güey Neta ¿Cómo sabes? No, no, no Me va a dar el mal del pollo loco O algo así ¡Ah, no, no, no! Yo lo mato, yo lo mato ¡Vente, puñal! Ok, hay siete Ocupo comida, mujer Cáele pa' acá No seas homo Oh, el teléfono Oh, oh ¡Hola, hola! Eso se pone crítico Ni salgas, güey No, ya va alicamote, güey Ya no sé qué viene a hacer aquí afuera también, güey Ah, sí, mi salvación, güey No salgas, güey No seas mamón, güey ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Necesito salvarme Ya me escondí todo aquí Güey, no hay carbón ¿Qué puedo comer? Malición, malición Yo voy a valer el camote, güey Te lo juro que ya valí Andale, chingado No mames, me ahogué, güey Bueno, como soy Tengo poderes especiales ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué te pasó, gontos? Maldita yo, güey Estoy acá de troll, pero no No hay comida, mujer La callé, güey Ven y dame comida Vamos Haz una puerta, pues, güey Para meterme ahí ¿Una puerta? Sí, pues sí, güey Para que no me sigan los monstruos Para irme los monstruos, güey No mames, güey No, güey Me van a hacer pedazos, güey Quitan un chingo Me quito seis corazones, güey Una pinche Aguas, güey Va un pinche creeper Adentro de la casa, güey Ay, güey ¿Por qué me sienten la pinche puerta, güey? ¿Es puertas amargo o qué es, güey? Es traffic creeper No mames, güey Abre la puerta Abre el Quita los cubos, güey Van a matar Ahí te, güey Los pones Misión imposible, eh Misión imposible Ahí voy, ahí voy, ahí voy Casi llevo A huevo Ponle otro cubo, ponle otro cubo ¿Por qué otro cubo? Pues por arriba, güey Están brincando estos güey Son pinches No mames, güey Vamos a quitar Vamos a No hay picos, güey Dame un pico, güey Le hago el paro Fuck Oh, oh, estamos atrapados, maldita sea Y no nos salió una pinche oveja, güey ¿Qué pedo? ¿Qué es la pinche casa de los enanos o qué, güey? Pinche casa Iré en busca de comida por ti, güey, eh Pa' que no digas, güey Cierrele, güey, cierrele Cierrele, güey Espera, no, no, no te salgas No te salgas No, ¿qué hiciste? Chingazo No manches ¿Dónde estás? ¿Me querías matar, verdad, Clam? Ey No, güey Esto es trampa ¿Por qué? Esto no saben las reglas Clam se quiere matar Dijo Clam, que el Cotto me quiere matar No, güey, yo fui por a traerte comida, güey Me mataron ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se me cayó el pico de hierro, güey No Ya, ya me acabó la carne Voy a morir, Cotto Enciérrate, güey, enciérrate Ya voy Cotto Cotto, estoy enfermo ¿Cómo puedo comer, Cotto? Vete, vete, vete pa' allá abajo Vete pa' allá abajo Ah, son pinflores Son pinflores Rápido, no hay nada bueno aquí, güey El teléfono de Trollo No lo hace mejorar, Cotto Uy, a Dalí Camote, güey, no No mames, güey Les di la vuelta bien chingón, güey Déjame entrar Trollo ¿Dónde estás, Trollo? No sé, güey Estoy hasta acá abajo Porque no tengo nada Tengo medio corazón ahora sí No tengo carnes Y tengo medio corazón Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ten, güey Comida podrida Voy a ocupar unos 15 millones de esos Pero está bien Uno es bueno Pues fue todo lo que conseguí, güey ¿Qué? Fíjese que no te morías Hijo de eso ¡Trol de cabrón! Eres un troll A huevo, güey A ver, güey No mames, güey Haz al revés No, güey No, güey No alarmaste para nada ¿Ya valió? ¿Ya no voy a volver a salir en eso serio? ¿Ya así? ¿En serio? O sea, me entendiste una trampa, ¿verdad? No, mames, ¿yo qué, güey? ¿Para qué no juntaste comida? ¿O ese, güey? No, no, no Porque voy a hacer una Comida Él sí, güey A ver, güey Ya he visto dónde estoy, ¿no? A la derecha está la casa, creo ¡Vierga, qué pedo! No sé dónde está la casa ¿Qué pedo? No puedo hacer la spam Necesito la esencia, güey Ok, como sea, la spam está por acá, ¿verdad? Ok, a ver Ven para acá A ver, este Y necesito Esto Y necesito A ver Troll Voy por comida Porque esto es injusto No, ven, ven, ven Ven para acá, güey Ven, güey Voy a arreglar este desmadre, güey, acá A ver, aquí va a ser Todo desmadre, güey El panteón ¿Qué? ¿Ya morir, ya? Ahí está, güey A ver, a ver Ya, güey Va al primero Y este fue el primer episodio de esta serie Despídete Morpheus El zombie Ok, ya Despídete, güey Ah Creo que esto fue todo, compas Ah, me despido Aquí el Benítez Y Gracias por la invitación Koto, espero que no le hagas esto a los demás Porque Esto es feo Me tenís una trampa Ay, qué es el zombie Dale, pues nos desvemos Adiós Adiós Chavo No se No se No se